Buenas noches y bienvenidos a la sección de entrevistas de Aras 845, hoy día jueves y hoy vamos a compartir los dos segmentos de la entrevista del día de hoy con el secretario general del partido líder, el doctor Manuel Valdizón. Vamos a iniciar una conversación con él y dándole la bienvenida. Buenas noches, Manuel, bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Es un gusto poder estar con usted. La verdad es que para nosotros es un privilegio tener la oportunidad de expresar nuestro pensamiento y nuestra forma de trabajar a la población y a quienes nos sentimos responsables de defender, que es el 48% de los habitantes de Guatemala que votaron por Valdizón. Durante, llevamos casi seis meses de gobierno ya de esta administración. Comentarios, evaluación, hace que esos menos seis meses. Bueno, primero creo que el pueblo de Guatemala fue engañado. Es un gobierno que inició mintiendo. Hace poco vi un anuncio de seguridad que se me recuerda a uno de los anuncios que proponía Manuel Valdizón en la Guarda Nacional y que en la realidad no se ve objetivamente. Se habla de seguridad, lo que hay es inseguridad. Se habla... Hoy escuché otro anuncio por radio. Lo que sí tienen es un buen proceso mediático y mucha plata donde dice que el bono es seguro porque llega seguro y llega seguro a la gente, pero hay 842 mil familias que lo recibían. Hoy hay 7 mil. Hay una pequeña gran diferencia entre eso. El guatemalteco quería un cambio real, no las mismas caras. El guatemalteco quería un cambio de vida, un cambio económico, un cambio social. Un guatemalteco no quería lo mismo. Hoy vemos con tristeza como el actual mandatario pues aparece abrazado con quien el guatemalteco no quería y con quien el guatemalteco estigmatizaba en un su momento. O sea, nos estamos dando cuenta que lo único que hubo fue un intercambio de personas para mantener el status quo y que hoy se llega bajo un proceso que puede dañar a la población. Bueno, si calificáramos estos 6 meses, los calificáramos los 6 meses de las 6 mentiras más grandes. 6 mentiras. Las 6 mentiras más grandes. ¿Por qué 6 mentiras? Porque es una mentira por mes, porque han sido distractores que han servido para que ellos sigan utilizando y cometiendo las mismas irregularidades de siempre. Cuando empezamos a ver las acciones que han venido tomando, ¿hay alguna? ¿Hay algo en particular que de pronto hayan hecho bien, según Manuel Valdizón, los del gobierno actual? Bueno, yo creo que no existe una sola acción que pudiese representar un beneficio para la población. Nada. Nada. Es tan dramático el tema que se puede vivir en las propuestas en su agenda. Por ejemplo, hablar de una ley contra la corrupción, contra el enriquecimiento ilícito, y ellos mismos sacan gente de su bancada para que no se apruebe. Es un tema bien, simplemente complicado. Hablando de ese tema, ustedes estaban interpelando, se llega a un convenio, plantea el jefe de bancada y dice, el jefe de bancada del líder, y dice, nosotros retiramos las interpelaciones si se entra a conocer de manera inmediata la ley anticorrupción. Se toma esa decisión, se pone en la agenda, se convoca, y no se presentan más que dos diputados del líder. Bueno, y le voy a explicar la razón. Han manejado la mentira como un mecanismo, como llegó el ministro de Finanzas y Alejandro de León. Hoy le explico, para que estemos bien claros. Hoy utilizan la mentira como un mecanismo para reírse de la población. Ya no se llama mentira, es cinismo lo que tiene este gobierno. Por ejemplo, presentan la renuncia del ministro de Finanzas, y era falsa. O sea, ahí tienen un delincuente de ministro de Finanzas. Así querían hacer exactamente lo mismo, que al retirar las interpelaciones, iban a cambiar la agenda del día. Tenían una agenda preparada, en la cual lo que proponían es endeudar por más de 7 mil millones de cristales al Estado de Guatemala. Esa agenda sigue estando vigente, porque hay una agenda de una sesión extraordinaria que sigue abierta, que sigue vigente. Exactamente. El primer punto era justamente la aprobación de esta norma, de la ley anticorrupción, que se le ha denominado, que entre otras cosas llevaba la ley de enriquecimiento ilícito, de estacer rato y otras signas. El pacto era que se conociese de forma de urgencia nacional. Eso me lo que se planteó. Ciento y cinco, sí. Eso me lo que se planteó. Sí, sin embargo, modificaron la ley y pusieron otra ley que no era la misma en la que se había pactado. Pero además de eso, la idea no era esa. La idea era colocar el endeudamiento por más de 7 mil millones de quetzales. Qué bien, eso está en la agenda aún. Eso toca discutir el secreto bancario, por ejemplo. Son los temas de gobierno, son los temas que les interesa, a ellos les interesa dotarse de recursos, de dinero, para poder adjudicar obras, mover influencias, manejar lo que manejó el anterior gobierno y lo que se ha manejado durante toda la vida. Bueno, el tema último, el tema más reciente, es la propuesta que hace el presidente de la República con respecto a la reforma constitucional. Empieza a plantearlo desde hace algunas semanas, pero ayer convoca a los secretarios generales de los partidos políticos para que puedan estar ahí presentes. De hecho, están prácticamente todos los secretarios generales, incluyendo a Sandra Torres, pero no está presente Manuel Maldizón. ¿Por qué no? Bueno, es entendible. Yo, desde esa perspectiva, me comentó el jefe de bancada, nos invitaron a estar participando en un proceso de diálogo abierto. Y con gusto vayan, es parte del tema. Tenemos que estar abiertos al diálogo, a buscar entendimientos entre la clase política en beneficio del pueblo. Sin embargo, yo me entero, posteriormente, que en la reunión me llama tarde-noche y me dice, me salí, porque resulta que estaban invitados todos los secretarios generales de los partidos políticos y que no estaba esto. Entonces, ¿te invitaron? No, no me invitaron. Ahí está, yo tengo mi oficina, es en la sede nacional del partido político y no fui invitado. Entonces, me responde otro amigo a mí mismo, me responde, tienes razón, ¿cómo te van a invitar si sos la única oposición que existe en Guatemala? Es el único que les fiscaliza y les pone un alto a los abusos, a la prepotencia que tiene este gobierno. Es entendible. Ahí estaban los aliados al gobierno, estaban los que están de acuerdo en esa componenda que nos está llevando a seguir con la continuidad y la cual también pretende entregarle el poder a un sector privilegiado a través de esas famosas reformas constitucionales. Cuando empieza esta discusión, el partido líder sale dando declaraciones diciendo, tenemos una propuesta propia, lo hemos manifestado desde la campaña y de hecho fue uno de los temas que ustedes plantearon en campaña, la propuesta de reformar el Estado y reformar la Constitución. Correcto. Nuestra perspectiva del tema del poder distribuido en el pueblo, como lo dice la Constitución, el poder lo delega el pueblo a través de sus representantes en el Parlamento y a través de distintas instituciones donde se ejerce poder, nos permitía plantear la consulta popular, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y siempre en mis frases y en el cierre de campaña y en cada momento yo mencionaba que solo el pueblo salva al pueblo y también mencionaba que todo lo consultaré con el pueblo. Y de esa cuenta, lo primero que realizamos es consolidar las iniciativas de ley que teníamos presentadas por Manuel Valdizón en su momento, presentadas por diputados de la bancada, presentadas por ideólogos del partido, que ya tenían número alrededor de 26 iniciativas de ley, las consolidamos y conformamos lo que es la iniciativa 4.500, que hoy hago una entrega oficial a usted para que la tenga en su poder. La iniciativa 4.500 es la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual corresponde la reforma de la transformación del Estado con sus respectivas bases dogmáticas, la razón de ser, el por qué se necesita transformar una nación, el por qué necesitamos transformar a Guatemala, a quién beneficia, pero también se dice que después de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente se forma el Parlamento Constituyente en la forma en que se constituye, pero además se consulta al final la aprobación de las reformas con el poder soberano que es el pueblo de Guatemala. Esa es la gran diferencia. Vamos a ir analizando en el siguiente segmento, vamos a analizar tanto las propuestas en cada uno de los temas que ha planteado el gobierno, el presidente de la República, y lo que está tratando de consensuar o de compartir con los diferentes sectores, pero vamos a analizar también, ustedes tienen una propuesta concreta que van a presentar mañana acerca de este tema. Sí, de hecho hoy queremos aprovechar la oportunidad que nos da el licenciado para invitar a la población a que puedan acudir, será a las 10 de la mañana en el Hotel Panamerican, donde se presentará la transformación del Estado, que es la propuesta, que es lo que básicamente traslada la iniciativa 4.500, solo que en esa presentación va a ir con puntos y comas, propuestas de artículos, detalles específicos, en las cuales el pueblo va a saber de qué se trata. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte y vamos a dialogar acerca de este tema, vamos a hacer un análisis de la propuesta que está haciendo el gobierno actualmente y de la propuesta que planteará el día de mañana Manuel Valizón con el Partido de Líderes. Así que vamos a ir al corte, estamos acá a las 8.45, volvemos en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!